Bienvenidos, sean queridos colegas, MQM Nielser, tu colega y cómplice del servicio digital En esta oportunidad para hablar de dos temas Pero en especial, en central sería de la subida de precios de Playstation 5 en mi país ¿Precio oficial? ¿Cómo es eso posible? Yo estaba indagando en precios oficiales de diversos países latinos y no ha habido una subida De precios, digamos, no oficiales, ¿no? De mercados paralelos, de precios de especulación, ¿no? Ahí sí se puede ver subidas, bajadas Pero en mi país el precio oficial ha subido Y se dice que tiene que ver con la próxima elección que va a haber dentro de dos semanas Y si en caso ganara el candidato de la extrema izquierda Muchos dicen que es comunista, ¿no? Y eso ha disparado las alertas y por eso se estaría subiendo el precio No solamente del Playstation 5, sino ahí ha habido una subida del dólar Se está diciendo que el pollo está subiendo, que el pan está subiendo Vamos a hablar más a fondo sobre eso, ¿ya? Pero en primer lugar quiero hablar de la confirmación de la participación de Playstation 5 En el Summer Game Fest Bueno, la cosa es que el E3 ya se confirmó Se confirmó el E3 luego de un año de cancelación, ¿no? Y este E3 va a estar espectacular porque el año pasado no hubo No se efectuó este evento Claro que va a ser de manera virtual Pero antes, dos días antes, se ha anunciado este Summer Game Fest Producido por Jeff Kickling Muy amigo de Kojima Se dice que es Sonyer, se dice que es Sonyer ¿Ustedes qué dicen, ah? La cosa es que en este evento va a participar Playstation Igual que el año pasado Pero en esta E3, que es dos días después No participa Playstation Bueno, y así a la bolada, ¿cuál sería mi pronóstico? ¿Qué podría presentarse ese día? Bueno, no es adivino para saber qué nueva IP nos puede presentar Lo que sí, un trailer de God of War Eso tiene que ser en definitiva De repente nos muestran algo también del supuesto Uncharted En el que estaban trabajando, ¿no? Y de llegar a presentarse un trailer del nuevo Resident El nuevo, bueno, el remake de Resident Evil 4 Entonces de repente ahí Sony suelta también la noticia Probablemente de que tendrían un trailer exclusivo, ¿no? Y eso sería también una muy buena noticia Y por supuesto no deberían faltar nuevos juegos para Playstation 5 Porque, repito, repito La plataforma Playstation se está quedando Y Xbox se está copando cada vez más mercado De a poco, pero de manera muy eficiente Y sobre todo con su servicio Además, además de que va a estar presente en los dos eventos O sea, doble En el Summer Game Face y en el E3 Eso no va a pasar ni con Playstation ni con Nintendo Pasemos al segundo tema Y este sería el más importante Y es que en mi país, en Perú El precio oficial de la Playstation 5 Ha subido Si ha subido En un precio oficial Ha subido ¿Cómo es posible esto? Y en algunos casos 120, 130 dólares más Ahora como que se ha estabilizado un poco Pero se dice Se dice de que sería por el efecto Castillo El efecto socialista El efecto ¡Espropiese! ¡Espropiese, señor alcalde! En mi país hay mucho temor sobre eso, ¿no? Incluso se dice que va a ser Podría ser un gobierno comunista Yo cuando leo y escucho eso Pues me río un poco Porque ustedes Bueno, quien está informado Sabe que esto es una utopía El comunismo en sí es una utopía Existen países comunistas Pero actualmente No, digamos que No llevan al pie de la letra Lo que sería el comunismo de Marx Porque eso sería imposible Actualmente eso es imposible Ni China, ni Vietnam Ni Corea del Norte Bueno, Corea del Norte se ve obligado Porque tiene ese tipo de bloqueo, ¿no? La cosa es de que yo creo que sí Tiene que ver algo Hay influencia de eso Porque el dólar también ha subido Y de repente en Latinoamérica No sé si estará pasando lo mismo Hay movidas importantes Políticamente hablando En Sudamérica Por ejemplo, en Chile Ha llegado a la alcaldía Una candidata del Partido Comunista Ah, y también Hay asamblea constituyente En Chile Van a crear una nueva constitución Eso me parece positivo Porque estaban con la constitución De Pinochet, ¿no? Y en Colombia también Ha habido movidas Más serias Movidas Bueno, estamos hablando De decesos, ¿no? Creo que son más de 25 personas Ha habido enfrentamientos Del gobierno Con las personas Que han salido a reclamar Esta subida de impuestos ¿Cómo van a subir impuestos? Justo con estos efectos Que estamos viviendo todos, ¿no? Bueno, eso es en resumen Lo que está pasando En estos países Y aquí en Perú también Estamos en un momento importante Porque dentro de dos semanas Hay elecciones Y es por eso Yo creo que sí Es por eso De que Digamos que Todo lo que es En la empresa privada La empresa privada Está a una sola voz A favor de Keiko Fujimori Eso, obviamente ¿No? El 90 Yo diría que el 99% Pero bueno, vamos Hay solo un diario Un diario o dos Frente a los veintitantos Que son de tendencia izquierdista Y bueno ¿Qué empresa privada Apoyaría la campaña de Castillo? Y eso es muy difícil No va a ser Porque ellos se tienen que proteger Entre sí Porque siempre Un gobierno de izquierda Y sobre todo Con este tipo de izquierda Llamado radical Pues es un riesgo ¿No? Para sus intereses Para el status quo Que actualmente se vive en el Perú Y el Fujimorismo A pesar de todos los hechos en contra Que tienen sobre sus espaldas Todavía se mantienen Todavía tiene popularidad En parte Digamos Importante De la población Y aquí es en donde viene algo ¿No? Algo la reflexión ¿Cómo es posible Que una candidata Que tiene vínculos No solamente No solamente Con los grupos de poder Y ha habido casos de corrupción Comprobados Con el financiamiento De su partido Y de ella ¿No? Sino también Existen nexos Con el narcotráfico Porque ella está acusada Por lavado de activos No solamente Por este dinero Que la ha beneficiado ¿No? Por parte de grupos de poder Para que mantengan Digamos Leyes Que favorezcan ¿No? A grupos bancarios Mineros Empresariales De alto poder Y que a causa de esto La fiscalía pide 30 años de prisión Para esta candidata Entonces Hay altas probabilidades De que Toda esta investigación Todos estos casos Sean reales Se comprueben Y Tengamos una condena Hay altas probabilidades Por todo lo que se ha visto Y también Ya esto no es alta probabilidad Se ha confirmado Todo el despropósito Durante el gobierno Que lamentablemente fue Bueno Tuvo motivos también Pero Durante el gobierno En el que fue vacado Pedro Pablo Kuczynski Y Miskar A pesar de todo eso Hay gente Que va a votar Por la señora Cosas comprobadas Evidencias A pesar de todo eso Hay gente Que sigue creyendo Apostando En el Fujimorismo Por otra parte Tenemos a este candidato Que es un profesor Un profesor Del interior del país De una provincia Y este profesor Tiene una ideología E ideas izquierdistas Pero muy tradicionales No son de vanguardia No son progresistas Muy tradicional Quienes están en su contra Están completamente convencidos De que lo que él va a hacer Es destruir al país O sea Eso es lo extraño A pesar de tener Tantas pruebas En su contra A pesar de tener Cosas ya comprobadas Por parte del Fujimorismo La gente cree en ella Sin embargo Por este profesor La gente está 100% convencida De que él va A hacer lo peor Para este país Bueno y es que también Tiene que ver mucho La prensa La prensa No olvidemos que Así diga verdad O mentiras La prensa En sí que es En esencia ¿Qué son Los medios de comunicación? A ver Yo escucho ¿Qué son? Son empresas privadas La campaña Conte este profesor Es de mil O en todo caso De 999 contra uno Es muy desigual Es apabullante Es brutal Y la desinformación También como dije Del comunismo Es tremendo Hay carteles Incluso en las avenidas Más importantes Que dicen No al comunismo Protege a tu país Bueno bueno Yendo ya A lo que sería El precio De la playstation Sí evidentemente Creo que este es una causa Es un motivo Mejor dicho Es un motivo Así como lo ha sido La subida del dólar Y la subida también De alguno que otro Ahí este artículo De consumo Por ejemplo Este Alimento ¿No? El precio del pollo Me parece que ha subido Un poco El pan Ahí el banco central De reserva Está haciendo sus artimañas Para que el dólar También haya subido Un poco ¿No? Y cause miedo En la gente Esto en un país En un país De primer mundo Estaría totalmente Prohibido ¿No? Incluso tiene sanción Porque el terrorismo De medios Es un delito también Pero acá no Ese es el efecto miedo Porque quienes tienen El control Económico Pues pueden hacer esto Con facilidad Ellos saben perfectamente Que Perú no podría ser Un país comunista Ni que este Ni que este profesor Tenga esa intención ¿No? De expropiarlo todo Y de quitarte tu casa Tal como dicen Eso es imposible No se puede Pero se valen De eso Porque es un riesgo De todas maneras Contra sus intereses Porque Ya ha puesto ¿No? Se podría decir Que ha manifestado De que van a haber Cambios No solamente En la constitución Sino también La forma en cómo Están haciendo Sus operaciones Algunas de las Más grandes empresas Y eso puede repercutir También en las Empresas medianas ¿No? Hay que informarse bien Hay que informarse bien A mí lo que me sorprende Es la desinformación Cómo calen La mayoría De los De los peruanos Y de también Buena parte De latinoamericanos ¿No? Lo que hay que esperar Aquí es simplemente A que esto Se estabilice No se estabilice De todas maneras De todas maneras Este precio Se va a estabilizar ¿No? Yo siempre digo Cuando algo sube Yo no le doy el gusto A la subida Del precio Ni a las especulaciones Yo me aguanto Total puede haber Otro producto Hay que saber esperar Porque por ejemplo En el caso de las series X También ha bajado Las series X Y la S Han bajado de precio Solamente que Se sabe de que La playstation Como tiene más popularidad No más llegada Entonces ese Ese nombre Esa marca Suena ¿No? Entonces la gente Como Ah la play ha subido También El efecto castillo Y todo eso Hasta aquí el video de hoy Me gustaría saber Todos sus comentarios Y por favor Si eres una persona intransigente Mejor guárdate los comentarios Porque no voy a responder Podemos compartir ideas Pero sin insultos Sin amenazas Caramba Solamente son ideas Aquí Alguien de derecho O izquierda No significa que sea una persona Buena o mala Simplemente Tiene una idea diferente Políticamente hablando Esta persona puede ser detrás Un gran padre Una gran persona Una persona maravillosa Con muchas virtudes ¿No? Pero estamos hablando De sus ideas ¿Ok? Bien coleguitas Hasta aquí el video Del día de hoy Me gustaría ahora saber Tu opinión Y la compartas Abajo en comentarios Y nos estamos viendo En otro próximo video En el próximo video Voy a hablar Del GOTY de Nintendo Un GOTY que es increí... Bueno En el próximo video Lo van a ver No olviden unirse En las redes de juego Cuídense mucho Sigan pasando re bien Unirse con ustedes Nos vemos